Hola jóvenes, soy el DrNoc y hoy vamos a echar un vistazo rápido a un datapack que vi el otro día en Reddit y me pareció bastante interesante. Luego más para adelante también os enseñaré un resource pack, vamos a combinar las dos cosas esta vez, porque el datapack en cuestión me pareció muy interesante pero luego me decepciono un poco porque tiene un par de pegas que... bueno, ahora las vemos. Primero, en la descripción os pongo un enlace al hilo de Reddit donde vi este datapack y también a los dos ficheros que hay que descargarse porque están en el hilo de Reddit pero están un poco escondidos, un poco más por abajo. Entonces descargáis los dos ficheros de ahí, los dos puntos zip, los metéis en la carpeta datapacks del mundo donde lo vais a usar y luego para activarlo se usa este comando tag espacio el target, el objetivo, yo voy a poner doctor no, podéis poner cualquier otra entidad o lo que sea en app y el show guión bajo light guión bajo level vale hay que usar un comando por tanto si tenéis los comandos desactivados vamos a copiar estos momentos si tenéis los comandos desactivados no va a funcionar pero ya sabéis que podéis usar comandos y así abrir el LAN, permitir trucos y iniciar el mundo en LAN y ya está. Ya funcionaría. Yo como tengo los trucos activados no hay problema. Lo hacemos y esto lo que muestra es los niveles de luz, los niveles de luz de los bloques alrededor de la entidad que hemos especificado en este comando, en este caso alrededor mío. Yo me voy moviendo y veis que los muestra a todos. Pero es que le veo yo a esto. Bueno para empezar se limita bastante solo alrededor de mi persona y además no te dice los niveles de luz de los bloques del suelo sino también en el aire que no tiene mucho sentido si esto se usa para temas de spawnear o de mocha. Sabéis que una cosa que determina si un mobostil puede o no spawnear en un bloque es el nivel de luz que hay en ese bloque. Por debajo de 8 se podrían spawnear, por encima no. Entonces, bueno, eso contando con que sea de día, de noche, en fin, la distancia del jugador, un montón de cosas. En este caso te dice, estás viendo ahí que pone client light y pone 15, ¿no? Ese es el número que te está dando. Luego entre paréntesis pone 15 sky y 0 block. Lo que cuenta es la luz total, ¿no? Si hacemos que sea de noche, esto no lo he probado la verdad y no sé cómo funcionará. Efectivamente, sí. Si hacemos que sea de noche, él lo tiene en cuenta y también disminuye. Pero claro, no es muy, no es muy práctico. Esto está bien, pues te metes en cuevas, por ejemplo. Aquí hay una. Te metes en cuevas y vemos que el número va disminuyendo. Están en verde cuando el número es muy alto, en naranja cuando ya va bajando y en rojo cuando se pueden spawnear mobs. Veis que 7, 6, 5 y este tipo de cosas. Por aquí bajamos y está 0, 0, 0, 0. Yo tengo visión nocturna, por eso veo bien, pero esta es la cosa. Esto, por supuesto, si nos ponemos en modo espectador, vemos que lo que hay es un montonazo de armor stands. Entonces, pegas que yo le veo a esto, pues evidentemente que esté restringido solo a los alrededores del jugador es una pega porque no sabes, por ejemplo, dónde está este cerdo, qué nivel de luz hay. También me parece una pega que esté en los bloques de aire porque acaba siendo molesto. Evidentemente, esto está pensado como una demostración más que como un datapack para que se use de verdad, pero yo cuando lo vi en Reddit me gustó mucho y alguno me lo dijo también por Twitter y quería probarlo. Y bueno, lo he probado y eso. No me parece muy práctico, pero sí suficientemente interesante como para enseñarlo. Y otra pega que le veo es que esto usa una característica, que es la razón por la que esta persona hizo el datapack. Una característica que te permite saber el nivel de luz de un bloque en concreto y que introdujeron en la 19W38A. Por tanto, no funciona en la 1.14.4, que es la última versión estable que ha salido. Yo estoy en las últimas nachos, la 19W45A. Así que eso es una pegilla también. Y así es como se vería este datapack en la 1.14.4. Bastante molesto. Siguen saliendo los armor stand, pero en vez de tener el nivel de luz, que no pueden mostrarlo porque no existe esa característica concreta en esta versión, pues sale ahí soporte para armadura de forma bastante molesta, como digo. Para quitar el tema este, la información esta tanto en la 1.14 como en la 1.15 como en cualquier versión, pues el mismo comando que antes, tag doctor knock, en vez de app, ponemos remove y show light level igual que antes. Simplemente se quita y nos quedamos en la gloria. Entonces, ¿qué podemos usar en la versión 1.14 para ver los niveles de luz y demás? Pues un resource pack. Un resource pack que realmente es bastante antiguo y que había dejado de funcionar, pero que alguien ha sacado una versión para la 1.13. Os dejo también el enlace a Reddit donde lo he visto en la descripción. Y es este de aquí, ¿vale? No, aquí no. En paquete de recursos, Danger Zone se llama, ¿vale? Muestra dónde pueden espalanear o no los monstruos. Bueno, ya veis que está seleccionado y no se ve nada raro. Eso porque necesita por fuerza tener Optifine instalado para funcionar y además dentro de opciones, gráficos, calidad, la opción colores personalizados también tiene que estar activada, ¿vale? Y una vez activada, pues esto es lo que tenemos. Se ve todo amarillo. Amarillo yo imagino que porque es de día y por tanto no pueden espalanearse mobs, pero el nivel de luz de bloque es cero. Entonces, pues una cosa intermedia es lo que muestra, creo yo. Si ponemos una antorcha aquí, vemos que marca una zona. En teoría, si yo me pongo aquí, que estoy fuera de esa zona, el nivel de luz es de 7. Podrían exponerse mobs. Aquí ya no. Veis que tiene este colorcillo y bueno, aquí muestra el máximo nivel de luz. Pero de todas formas, esto es que se está mostrando raro. Esto para que se muestre un poquito mejor aquí en gráficos, el brillo yo lo tengo siempre en claro. Si lo ponemos en oscuro, ¿veis? Así yo creo que se muestra bastante mejor. Esto sale en verde, que es máxima iluminación. Esto en azul, que es después. Y luego esta parte en amarillo, que es donde pueden exponerse los mobs. En amarillo en este caso porque estamos bajo cielo. Pero si nos metemos en una cueva, vemos que esto es en rojo, ¿vale? Aquí, donde estoy ahora mismo, estoy en nivel de luz cero, pero el del cielo es 12, 13, ¿vale? Por eso sale de ese color. Aquí ya sería 10, baja un poco y aquí directamente el nivel incluso del cielo es 7. Por tanto, aquí se podrían exponer incluso de día los mobs y por eso sale totalmente en rojo. Una vez más, yo tengo visión nocturna, pero se ve regular. Bueno, pues eso. Te metes en las cuevas y si pones la luz... Mira, aquí no sale lo de verde y tal. Pero bueno, la cosa es, donde esté rojo, se pueden exponer mobs. Ya sabes por dónde tienes que iluminar. Uy, pues tengo que iluminar aquí para que no salgan mobs. Y aquí también, ¿vale? Y así. Es una buena forma de saber si has iluminado bien una zona en tu survival, por ejemplo, y además es menos agresivo quizás que instalar un datapack. Y evidentemente lo usas cuando lo necesitas y cuando no lo quitas, porque si no, es horrible jugar así. Y esto además funciona con la iluminación dinámica de Optifine. Si nos vamos a gráficos y activamos la iluminación dinámica, ya sabéis que esto permite ir con una antorcha y que se muestre iluminado. Veis que no estoy poniendo la antorcha, pero hace como que los niveles de luz son los correctos. Esto no tiene mucho sentido realmente, porque lo de la iluminación dinámica es una cosa visual, pero realmente no impide que exponer los mobs. De manera que si tú tienes aquí una antorcha, eso se queda iluminado, pero en realidad ahí sí se podría exponer un mob si yo me alejo lo suficiente. O sea que es un poco raro que funcione así, pero bueno, así es como funciona y así os lo cuento yo. Y nada, esas son las dos cosillas que quería enseñaros, el datapack y el resource pack, ambos relacionados con niveles de luz. Y ya me diréis en los comentarios qué os parece. El vídeo lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter y nos vemos la próxima. Adiós. A la jugada si no, eh.